Música Muy buenas señoras y señores, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida como cada día, como cada lunes a esta cita con la actualidad y con la información. Durante los próximos minutos vamos a compartir esta charla con la candidata por la formación Compromís a Les Corts Valencianes por la circunscripción de Alicante y además candidata a la Alcaldía por la localidad de Elche, Mireia Moyá. Muy buenos días y bienvenida. Gracias, muy bien. Día 20 se cierra hoy el plazo para que las diferentes formaciones presenten sus candidaturas de cara a ese 24 de mayo y la sensación personal de cómo se están viviendo esta pre-campaña o esta pre-pre-campaña, ¿cuál es? Pues para mí muy ilusionante sobre todo porque se palpita ese cambio político, la gente está dispuesta a hacerlo real, cambiar el estado de las cosas, profundizar en una nueva política y en unas nuevas formas de hacer política y sobre todo, pues bueno, en la parte que me corresponde ese apoyo que notamos día a día de la gente a Compromís como una formación que debe estar ahí o que debe formar parte de este nuevo capítulo en la historia de la política. ¿Un cambio con cuántos y cómo? Con los que haga falta y sobre todo con la sociedad. Si me hablas solo de organizaciones políticas, la gente decidirá y sobre todo decidirá aquellos o se trabajará por aquellos que de verdad quieran hacer lo posible hablando de política, no de sumas, hablando de política. Pero sobre todo con la ciudadanía. Es la ciudadanía la encargada de impulsar este cambio y además de fiscalizarlo, ¿no? Porque ese cambio político también tiene que tener esa componente. Los gobiernos deben de ya ser abiertos, honestos, pero establecer mecanismos para la rendición de cuentas. Ese es el cambio que esperamos, ¿no? ¿Qué le dice la gente a Compromís cuando usted se cruza con vecinos de Elche, de Alicante, de diferentes puntos de la comunidad valenciana? ¿Qué les piden? ¿Qué les reclaman? ¿Cómo les invitan? La verdad es que piden muchas cosas, ¿no? Cosas particulares para solucionar problemas de educación, sanidad, bienestar social, políticas activas de ocupación, economía. Pero sobre todo dicen que lo que quiere es que la política se reconcilie con los ciudadanos, que quieren que existan puentes de mecanismos de participación y de diálogo, que quieren que la política sea resolutiva, que solucione los problemas y deje de ser la enemiga de los ciudadanos. Y pide volver a confiar en los políticos y en las políticas. Sentirse orgullosos de sus representantes, ¿no? Bajo esta indignación que hemos sufrido durante estos años y esa desafección de la ciudadanía a la política, la gente está dispuesta a creer que se puede hacer otra política. Y eso, al final, concretará las medidas en todos los ámbitos educativos, sanitarios, bienestar social, creación de ocupación, etcétera. Cuando la ciudadanía se reconcilie, ¿no? Y ese es el cambio necesario. ¿Cuándo y cómo entiendo entonces que se rompió esta buena relación, este buen entente? Cuando las dinámicas, pues bueno, de aritméticas, por ejemplo, que te daban mayorías absolutas, las convertías en, bueno, en este caso partidos como el Partido Popular, que lleva 20 años en el gobierno de la Generalitat, en mayorías absolutistas. Cuando la palabra en las Cortes Valencianas dejó de tener sentido, las propuestas dejaron de tener espacio y se imponían los rodillos. Cuando, en vez de primar el interés colectivo, parece que se ha primado intereses particulares o partidistas, entonces creas esa ruptura, es lógica y, bueno, y si encima, pues va ligada a casos de corrupción, a situaciones que la gente no ha votado a sus representantes para esas cosas, ¿no? Pues bueno, y que tenemos todos los días en los medios de comunicación, pues que la gente que tiene que decir que esto no era lo que esperaba, que esta no es la democracia que le representa. Yante, ¿esta realidad qué es lo que ofrece Compromís? Un cambio totalmente, totalmente. En la política particular, en la gestión, porque no solo es que hemos sido azotados por gobiernos que han amparado o que han dejado que la corrupción prolifere y eso nos ha costado también dinero, sino que hemos tenido gobiernos también, pues bueno, bastante incompetentes en la manera de resolver los problemas. Entonces hay que cambiar eso, pero aparte, ya digo, una manera de gestionar la política desde el diálogo, desde el entendimiento, desde representarte algo más que a ti mismo. Las mayorías absolutas valen para ganar votos, pero no vale para tener la razón. No siempre se tiene la razón por tener mayoría absoluta. Y si tú no estableces puentes de diálogo, de querer representarte algo más que a ti mismo, incluso a tus propios votantes, pues estás haciendo una política, pues bueno, hacia adentro, ¿no? Y nosotros pensamos que se puede cambiar, que se puede abrir la política, que se deben de construir esos puntos de encuentro y sobre todo representar al conjunto de la sociedad. Es la obligación de un parlamento y de un gobierno. De esa política del diálogo, desde un punto de vista práctico, ¿cómo se lo terminamos de explicar al espectador? Pues lo que tenemos que decir al espectador es que tiene que confiar en la gente que demuestra que eso es posible. En el compromiso, yo creo que contamos con una esencia que hace que seamos garantía de que vamos a pelear para que eso sea posible. Vamos a construir el mecanismo para que sea posible. ¿Por qué? Pues ya somos una cooperativa política, ya somos una formación que se entiende entre diferentes, que han encontrado el camino conjunto y que han puesto por encima de todo, no las diferencias que puedan, pues eso, valgame la redundancia, diferenciarnos, sino aquello que nos une por el bien colectivo. Esa esencia que somos compromiso puede trasladarse a los gobiernos. ¿Por qué no? No es cosa única nuestra. Es una manera de entender la política y, por tanto, lo queremos aportar a este gobierno que se debe configurar. Y entonces, aquellos que se senten en la mesa y que quieran hacer políticas de cambio, deben de entender que no va a ser un gobierno de diferentes colores que se miren los unos a los otros, sino que debe de ser un único gobierno con un objetivo común. Y es cambiar la situación, rescatar a la gente de las tragedias que se están viviendo, reconvertir la política a la democracia y, sobre todo, construir una nueva economía, una nueva sociedad que avance, que sea digna y que mire en el presente, pero también en el futuro. ¿Dónde estaría, por tanto, el secreto para este buen entendimiento entre todas las formaciones que están debajo de esa o que forman ese paraguas de compromiso? ¿Dónde está el secreto si lo comparamos con Guanyemalacán? El secreto es habernos... Son dos formaciones de izquierdas. Una, se entiende a las mil maravillas y la otra no tanto. Yo creo que es habernos reconocido y habernos dado espacio de trabajo visualizándonos todos los componentes. Por ejemplo, las primarias de compromiso, que algunos las critican, tenían garantía de pluralidad. ¿Esto qué quería decir? Pues que entre esos votos libres que hacía cualquier persona que se apuntara y que han podido participar, siempre el resultado tenía que garantizar esa visibilización de la pluralidad interna, porque no se puede trabajar si las mayorías dentro de una cooperativa política, en el caso de la nuestra, imponen a la minoría y las dejan al margen del trabajo y de esa presencia necesaria. La gente nos reconoce a compromiso esa parte, el haber trabajado para que todos los componentes nos miremos a la cara y nos reconozcamos y nos dejemos ese espacio de trabajo conjunto, porque si no perderíamos esa esencia. Y entonces no hemos impuesto las mayorías a las minorías, sino que hemos trabajado para que las minorías estén garantizadas en el trabajo y en la visualización en las listas, en como representantes, etc. Yo creo que eso, que es un ejemplo, es diferente totalmente. En el caso, por ejemplo, de Guañem Alacant, por lo que he podido leer, lista de la mayoría se ha impuesto en los diez primeros sitios a aquellos que forman parte, parece ser del proyecto, pero que se les ha apartado o relegado a un plano totalmente secundario. Pues no sé si es un buen inicio de una relación de cooperativa. ¿Quizá responda a la juventud del proyecto? ¿Cuál? ¿Nuestro caso? No, 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 el de Guañem, por supuesto. Pues no lo sé, no lo sé. No sé si es por la juventud del proyecto, porque están junto a otra formación que muy joven, en su andadura política, no es. Y precisamente es la parte que se ha llevado el caballo ganador, ¿no? Y entonces, pues bueno, podría ser la inocencia de los nuevos, pues lo dudo mucho que sea la inocencia de los nuevos, porque el sistema que tiene propiamente Podemos, también a nivel general, es así un sistema que si lo miras matemáticamente es un sistema mayoritario. Las mayorías se llevan el control de las listas y de los órganos de dirección, ¿no? Entonces, aplicado en este caso a Guañem, pues ha pasado lo mismo, lo que pasa que en este caso, pues la aportación de Podemos parecía que era la minoritaria, ¿no? O en este caso Esquerra Unida se ha llevado esa partida. No creo que lo estén entendiendo, o al menos desde mi punto de vista, ninguno de los dos, ¿no? Como ciudadana, tenemos delante nuestro los periódicos, las noticias, los programas de cada uno de los partidos que se presentan a las elecciones tanto municipales como regionales del 24 de mayo. ¿Cuál es el sustrato y cuál es la sensación con la que se queda Mireia Moyá después de eso, de haber hecho un repaso a todas las propuestas de las diferentes formaciones que se presentan? A ver, los programas electorales, para algunas formaciones políticas, es papel mojado, es muy políticamente correcto escribir que vas a ayudar en la educación, la sanidad, vas a construir los colegios necesarios, los centros de salud, vas a hacer que la economía mejore, vas a conseguir que la gente que está pagando los platos sucios de esta crisis sin haberla provocado esté sustentada por los gobiernos y no se les deje en el camino. Está muy bien sin escribirlo, pero luego hay formaciones que esas propuestas hacen totalmente lo contrario y probablemente por eso van a llevarse un voto de castigo. Nosotros hemos trabajado profundamente para llegar a este proceso y nuestras propuestas nacen precisamente del trabajo que hemos hecho durante estos años. Es decir, no vamos a escribir cosas que no pensemos que se pueden hacer y sobre todo cosas que nos hayamos inventado a última hora sin saber muy bien quién va detrás apoyando esas propuestas sin saber muy bien a los problemas a los que responden. Son propuestas que nacen de nuestro trabajo duro, participativo, laborioso, ya digo, preparado durante estos años que hemos estado en las Cortes Valencianas. Y además con una componente, cuando vamos a los meetings, a los actos, cuando hablamos con los colectivos, no les decimos, les prometemos absolutamente todo, les decimos, hay tiempos difíciles, sabemos que vamos a encontrar unas arcas públicas totalmente mermadas y lo que queremos es que las cosas cambien, pero sobre todo que decidamos entre todos cuáles son los orden de prioridades. Y por eso vamos a establecer mecanismos de emergencia democrática, pero van enfocados a eso, a que establezcamos la manera de reordenar las prioridades políticas para sentirnos corresponsables con la ciudadanía y el gobierno en hacer las cosas y caminar conjuntamente. Y así los ciudadanos también se sentirán representados por ese gobierno y sabrán priorizar, ellos más que nadie pueden decidir cuáles son las primeras cosas que hay que hacer, es decir, no vamos a engañar absolutamente a nadie. No vamos a prometer, 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 sino a comprometernos con cuestiones primordiales, emergencias y sobre todo en mecanismos de participación que la gente decida. Permítame el juego de palabras, ¿cuál es el compromiso de compromiso? El compromiso de compromiso es, uno, atender la emergencia social y atender la emergencia democrática. Y entendemos que estas dos cosas son líneas fundamentales que dibujarán el resto de políticas. La emergencia social, ¿por qué? Porque no podemos estar dibujando una salida de la crisis social o económica atropellando a miles y miles de ciudadanos y sobre todo dejándola estacada en los límites de extrema pobreza que hoy viven miles y miles de ciudadanos. Así no construimos una sociedad justa. Entonces hay que hacer líneas de rescate social porque además entendemos que esas líneas de rescate social también dibujan el círculo de recuperación económica. Y de emergencia democrática, ¿por qué? Porque la confianza hay que recuperarla, los mecanismos de participación hay que establecerlos, la democracia representativa tiene que hacer funcionar la palabra y las propuestas por encima del partidismo y eso también hará que la economía vuelva a confiar en que la política puede establecer esos puentes y esas bases para la recuperación económica. Es decir, no es baladí, no es porque pensemos que el Partido Popular lo ha hecho muy mal y que hay que quitar a los corruptos y no sé qué. No, no, es que pensamos que la economía también se mueve así. Ante esas dos cosas, líneas básicas, después empezamos ya la línea de recuperación económica. ¿En qué sentido? Establecemos como cuatro patas para crear ocupación y para mover la economía. ¿Basada en qué? En la economía social, en la economía verde, en la investigación, en el desarrollo y la innovación y en la economía basada en la cultura, que es mucho más allá que el consumo de cultura, etcétera, sino por ejemplo, ahora que estamos en un medio de comunicación, el sector audiovisual, todo lo que rodea a este tipo de industria nos parece un pilar fundamental. Tenemos que diversificar la economía y no sustentarla en un pilar como hacía el Partido Popular, que era la construcción, que cuando cayó, cayó todo. Esas son nuestras propuestas básicas, ¿no? Es un proyecto. Más que cosas concretas de parches, que no estamos por el parche, es dibujar un proyecto de salida conjunta de la situación. En ese rescate social, barra economía, barra reactivación laboral, la contratación la miramos desde el punto de vista de la cantidad o la calidad. De la calidad, de la calidad. No todo vale, no todo vale. Hoy por hoy tenemos pobreza laboral. Hay gente que tiene trabajo y no llega a fin de mes. Y la gente tiene que entender que cuando alguien no llega a fin de mes y está viviendo situaciones extremas, lo primero que pierde es su condición de ciudadanía. Cuando está todos los días pensando en la subsistencia, pierde su condición de ciudadanía. Así no se construye una sociedad justa. Y sobre todo porque no podemos competir en bajos salarios y en precariedad con otros países. Ya hay otros países que, desgraciadamente, tienen situaciones de precariedad laboral, de sueldos indignos, de temporalidades muy altas. Nosotros no podemos competir en eso. Tenemos que competir en trabajos buenos, dignos, que también el producto que hagamos, la industria que generemos, también tiene que ir por esa línea. Entonces, lo que no es normal es que estemos difundiendo un cambio radical en la industria y en la economía y ofreciendo calidad en el producto, etcétera, y teniendo sueldos que no van a poder ni siquiera consumir o comprar ese tipo de producto. Es totalmente contradictorio. Entonces, queremos trabajo de calidad, creemos además en nuestro potencial de nuestras industrias, de nuestro turismo, de reinventarse, de nuestra hostelería, de nuestra oferta turística, de nuestras posibilidades en la economía verde basada en energías renovables, generación de trabajo, en la gestión buena de los residuos, del agua, etcétera. Es decir, tenemos una visión amplia de que se pueda ofrecer trabajo digno, buen remunerado, que no sea temporal y, por tanto, bienestar social y personas que podrán dejar su subsistencia, su supervivencia, para meterse en el consumo bueno y mover el círculo de la economía, ¿no? Porque quien consume también paga impuestos, quien tiene un salario digno paga un IRPF también digno, etcétera. Todo esto es un círculo, ¿no? Claro, como concepto está muy bien, pero, por un lado, Adam Smith dijo, el mercado se autorregula, una. Y dos, ¿cómo uno puede situarse en esa relación actual para, bueno, cambiar la realidad del mercado laboral? ¿Cómo? Estableciendo esos nuevos nichos de ocupación. Es que no los estamos aprovechando. Tenemos capacidades de sobra, tenemos investigadores, tenemos una gran potencia de personas formadas que se están yendo fuera a desarrollar nuevos mecanismos económicos de industria, de nuevas economías. Tenemos una cosa que no tienen los países nórdicos, que es nuestro maravilloso sol y estábamos siendo punteros en energías renovables respecto a, bueno, ya digo, España situado por encima de países como Estados Unidos. Es que todo eso que lo tenemos, que es nuestro, que no tenemos que inventarlo, ¿por qué no ponerlo a servicio de mover la economía y de crear esos nuevos nichos de ocupación? Eso es el reto. Es que, y en este reto ya llegamos tarde, ya llegamos tarde, porque ya digo, nuestros investigadores están fuera. Nuestras industrias que estaban siendo punteras en energías renovables, en investigación acerca de la reconversión industrial, se han ido fuera, porque se les ha dado la oportunidad y aquí estábamos mirando al enriquecimiento en la burbuja y, bueno, a un error de cálculo, no sé si premeditado o, bueno, o ligado a la ineptitud de unos gobiernos que abandonaron este sector. La última sobre esta cuestión. Entiendo entonces que, llegado el momento, Compromís proveería esos puestos de trabajo o facilitaría los mecanismos para que el propio mercado creara esos puestos de trabajo. Sí, sí, facilitaría los mecanismos para hacerlo posible. Las industrias deben de sentirse dispuestas y para eso necesitan un gobierno, para empezar, que les dé estabilidad jurídica, que establezca unas bases económicas, legales, administrativas, que no les supongan el que para que aquí puedas crear ocupación y moverte en el terreno económico tengas que tener el teléfono de turno del consellero o consellera, poder competir con igualdad de condiciones y con unas bases claras en los concursos públicos o en las reglas del juego o de la administración. Seguridad jurídica, para empezar. Establecer unas reglas en la administración que promuevan el que se puedan establecer estas economías y puedan moverse y crear esta ocupación. Y después, lógicamente, la administración tiene que poner también unas bases fáciles o promover que las industrias que se quieran adaptar a esta nueva visión del siglo XXI puedan también, en el caso de que se les sea dificultoso, empezar el camino, el sustento de la administración. Pero es en global. No es la administración la única que tire del carro y genere esta ocupación ni el sector privado el único que lo haga. Debe de ser una mesa conjunta de diálogo y de acuerdo para promoverlo desde los dos ámbitos. 2015, a partir del 25 de mayo o del 24 por la noche, ¿será una etapa de cooperativismo entre partidos? Yo pienso que el cooperativismo es una palabra o una visión que tenemos que abordar en profundidad. Incluso si lo vemos desde lo que ya existe del cooperativismo, el sector económico, las cooperativas, han aguantado de una mejor manera la crisis porque es una manera justa de entender la repartición de su propia economía o de su propia puesta en escena. Eso trasladado en la política a mí me parece positivo. Y pienso que es el cambio que está pidiendo la gente. Muchos más ojos, muchas más visiones que trabajen en conjunto para dibujar un paraguas, ya digo, que se represente a mucho más que un color o que tenga la tentativa de imponerse constantemente al resto de visiones y que acabe pervirtiendo el propio sistema y no dejando espacio a que la resolución, la propuesta, la iniciativa, la palabra, tenga sentido. ¿Por qué? Porque te piensas con la verdad absoluta y porque te piensas con el derecho, porque te han dado la mayoría o tu cosmovisión ha sido la más apoyada a atropellar otro tipo de visiones. El cooperativismo acaba con eso, trunca esa manera de entender la política que hasta ahora nos ha llevado a una situación lamentable y de ruina. Lo pondría como palabra básica. Dado que hasta el momento no se ve ningún partido capaz de arrastrar ese 51% de los votos, porque las horquillas, depende de las encuestas, luego ya hablaremos de esa cuestión, a veces suben, a veces bajan. Vamos a dividirlo en dos bloques, derecha e izquierda. ¿Ganará el que lo haga mejor o el que tenga la suerte de tener un rival más débil? Eso en política es difícil de decir, porque está claro que el Partido Popular está azotado por su propia gestión, por sus propios casos de corrupción. De él también depende la desafección entre la gente que confió el voto al Partido Popular. Pero yo creo que la gente también está valorando y mucho las propuestas, el trabajo, la visión política que tienen otras fuerzas. Es decir, me parece también que hay meritocracia en aquellos que van a romper o que vamos a romper el sistema que se nos ha impuesto hasta ahora. Así que probablemente hay una de cal y otra de arena. Pero sin lugar a dudas, al final de todo lo importante es lo que se va a hacer. Es decir, por mucho que la gente quiera hacer un voto de castigo o que piense que cuando lo vaya a hacer está castigando, creo que la elección que haga lo hará pensando en lo que quiere conseguir con este cambio. Y mirará programa, mirará la manera de trabajar, mirará candidatos. Si los ha podido mirar cara a cara y fiarse de ellos y haberlos visto en la calle y haber visto cómo se han estado preparando para este momento, yo creo que compromiso tenemos eso. Ese bagaje de trabajo bien hecho, honesto, preparándonos para este cambio, no nos da miedo, a pesar de la situación grave que vivimos, vamos a afrontarlo con humildad, pero junto a la gente y además con reto. Es decir, nos lo tomamos seriamente, no vamos a llegar y decir ¡Ay, no se va a poder hacer nada! ¡Ay, no tenemos dinero! ¡Ay, la herencia recibida! La gente quiere política que resuelva sus problemas. Pero ¿esta situación llega por lo bien preparado que está uno o por el desgaste del contrario? Hay de las dos cosas. Es que sin lugar a dudas hay de las dos cosas. No podemos entender un partido que, bueno, la última encuesta parece ser de Metroscopia, podría pasar de 55 diputados a 28 del Partido Popular sin que haya algo de responsabilidad propia. Seguro que no lo admitirán, pero lo existe, es evidente. Y eso es porque cuando tú has tenido la capacidad de hacer un buen gobierno y de resolver los problemas de la gente y de representar dignamente a los ciudadanos, no lo has hecho. Si no, no te darían la confianza, o no te la quitarían en este caso. Pero sinceramente pienso que ese voto que no le van a dar o que no van a revalidar, la opción que elijan tiene ese componente. Pienso que la gente va a decidir, podrían votar a cualquiera, ¿no? Bueno, yo castigo o quedarme en casa. Pienso que la gente no va a quedarse en casa y no va a hacer un voto no pensado. Parece que va a hacer un voto pensando en lo que quieren, de verdad. Y quieren, pues eso, se fían de representantes que han podido ver, o que han podido ver su trabajo, lo que han dicho, lo que han hecho, lo que han propuesto, ¿no? Esa visión que tienen. O sea, que hay de todo. Y el Partido Popular debería empezar a admitir que no lo está haciendo bien y no vender aquí que la recuperación económica somos los mejores, el resto van a ser un caos. Deberían empezar a admitir que han defraudado y que no han sabido hacer un buen gobierno. Hay quien opina que Podemos es una burbuja que está desinflando. UPD es como un meteorito atravesando la atmósfera y, sin embargo, está Ciudadanos en la acera de enfrente. Compromís, ¿es el Ciudadanos para la izquierda? ¿O será el Ciudadanos para la izquierda? Bueno, yo creo que Compromís vamos a tener un apoyo importante. La gente, pienso que confía en que nosotros estemos allí garantizando que se va a poder hacer ese cambio y va a ser positivo. Probablemente recojamos mucho descontento de formaciones tradicionales de la izquierda que no han sabido adaptarse a los tiempos o que también han defraudado en su manera de entender la política y de representarles. No sé si Ciudadanos, en este caso, para la derecha, como lo planteas, es el Compromís. Yo lo que sé es que Compromís sé quiénes somos y el trabajo que hemos hecho. Sé quiénes son nuestros candidatos. Los conozco, los veo en la calle, los he visto preparándose para este momento. ¿Eso quiere decir que Ciudadanos no lo esté? Lo desconozco. Desconozco más su programa, desconozco a sus candidatos en algunos ámbitos y, bueno, y sobre todo, nosotros queremos un cambio y lo decimos claro. El Partido Popular tiene que apartarse del Gobierno. Tenemos que conseguir que sea parte del Gobierno. No lo ha hecho bien. Hay que recuperar la política y no vamos a poder dejar que el Partido Popular siga gobernando. En este caso, Ciudadanos, parece que caminan lo ambiguo y podría dejar que el Partido Popular continuara gobernando. Sería un error. Y no me gusta la ambigüedad cuando la gente está pidiendo las cosas claras. No se puede decir que uno quiera hacer política transparente y no resolver esta duda. ¿Van a dejar gobernar al Partido Popular? Pues a mí me crea dudas por la manera en la que no acaban de contestar a esto. Con eso no quiero decir nada. Es libre Ciudadanos de hacer lo que consideren su forma de hacer política. Pero, bueno, si me preguntas, tengo que contestar. Lo comentábamos antes. No hay ningún partido que pueda conseguir esa mayoría por sí mismo. Por lo que me acaba de comentar, entiendo que con el Partido Popular no, pero ¿con qué partidos sí pactaría compromiso? A priori, el no es con el Partido Popular. Ahí va a decir, no me digas que a priori, ¿con el problema por qué? No, no, con el resto. No te sabría decir que no con nadie más. Yo creo que cuando pase el 24 de mayo habrá que ver qué es lo que la gente... Esa es la mejor encuesta y el mejor resultado y la voluntad popular. Y habrá que sentarse a decir, queremos el cambio, ¿cómo lo queremos? ¿Se puede hacer en positivo? Y compromís, vamos a sentarnos y vamos a hacer que sea posible. No vamos a decir que no a sentarse a nadie a hablar de esto. O por lo menos yo no te sabría decir que no. Eso me parecería un error. ¿Con el Partido Popular, por qué somos tan contundentes en esto? Yo creo que es evidente. Veinte años han hecho mucho daño y ni siquiera están aprendiendo la lección, ni siquiera son capaces de admitir su responsabilidad y aún nos están engañando. Y a mí me parece que ya no hay espacio para el engaño y si siguen por ahí, pues ellos no tendrán cabida para nada. ¿Y si el 24 de mayo por la noche no lo consiguen? ¿Qué? Si no lo consigue la ciudadanía. Porque es que yo creo que va a conseguirse. No contemplo otro escenario. No lo siento. Me pasa como en las anteriores elecciones que en las encuestas Compromís nunca salíamos y de repente estuvimos ahí con más fuerza todavía, con más reconocimiento de la gente, con más presencia. Pues me pasa igual. Estoy haciendo la pre-campaña, la campaña, estoy pisando los pueblos, las calles, estoy hablando con tantísima gente. Lo he hecho durante estos años y esa pulsión de cambio es que no creo que sea discutible. Y me parece imparable. Y estoy muy satisfecha, muy contenta, muy ilusionada. Quiero dar de mí lo que haga falta para hacer lo posible y me parece que lo vamos a conseguir. Los ciudadanos lo vamos a conseguir el 24 de mayo. No contemplo otro escenario. En su momento, repasando los resultados de las diferentes formaciones, se constata que si Compromís hubiera ido con un pacto, en el caso concreto, del Ayuntamiento de Alicante, hubieran conseguido representación. ¿El paso del tiempo les ha hecho perdonarse, entre comillas, esa no concurrencia en pacto? ¿Les ha reforzado en su posición de mira, visto lo visto, hicimos bien? Bueno, yo no me haría responsable de eso. Creo que no ha dependido de nosotros. Nosotros yo creo que siempre establecimos los mecanismos y de hecho lo hacemos constantemente para sumar siempre. La suma forma parte de nuestro sino. La suma porque sí, la suma matemática no. La suma de proyectos, la suma de voluntades, por ese camino que ya digo que construimos conjuntamente y que las diferencias no sean las que nos dividan, sino que si esas diferencias son superables y son matices, ¿por qué no sumar? No es nuestra responsabilidad y en su momento no lo fue. Entonces, se lo haría esa pregunta a otras formaciones, en todo caso. Hablando de sumar, que nos quedamos sin tiempo. Lo de siempre. La suma no nos da ese 51%. ¿Puede que vivamos en la comunidad valenciana en el Parlamento la misma situación que se está viviendo en Andalucía? Pues yo no sé... Lo pondría en duda. Yo creo que en Andalucía ha vuelto a ganar el partido que estaba gobernando y que además lleva gobernando tantos y tantos años. Yo creo que el 24 de mayo aquí en la comunidad valenciana va a ganar el cambio. Eso es la diferencia. En Andalucía no me parece que haya ganado el cambio. A pesar de que ha habido formaciones que han salido muy fuertes, otras han quedado más débiles, otras han quedado en el camino, pero no parece que haya habido un voto hacia el cambio. Para mí probablemente, pues bueno, un error que no se haya abierto más la pluralidad. Soy firme defensora de la pluralidad como mecanismo de una democracia mejor. Y eso es lo que creo que vamos a tener el 24 de mayo, que la gente no tenga para nada miedo, que no les paralice los proclamas del Partido Popular en contra de la pluralidad política. Los países más avanzados de la Unión Europea tienen representaciones plurales en sus parlamentos y en sus gobiernos. Va a funcionar. Va a funcionar. Dos últimas. Elche, mensaje de tranquilidad para Mercedes Alonso. ¿Tendrá alcalde o alcaldesa? Bueno, yo espero que... Ya cada uno que lo interprete como quiera la pregunta. Yo espero que alcaldesa y en este caso, pues bueno, me pongo a disposición de los ilicitanos y ilicitanas para que confíen en mí, en que voy a recuperar Elche de una manera de gestionar que no nos corresponde, no nos representa. ¿Qué ofrece Compromiso en Elche? Puentes de diálogo y entendimiento, sobre todo. Yo he hablado con los sectores económicos, sociales, sindicales, asociativos, la calle, vecinos, y creo que todos coinciden, o por lo menos están conmigo, en que los puentes de diálogo son importantes porque Elche tiene las herramientas, la potencia y las ganas de los ciudadanos de ponerse a disposición de la salida de la crisis y de motor de salida de crisis del conjunto de la comunidad valenciana. Estamos dispuestos, estamos decididos y nos falta un gobierno que esos puentes de diálogo los establezca. La última es, hoy día 20, una respuesta que conoceremos en un mes y cinco días. El 25 de mayo, por la mañana, cuando El Ciudadano vaya al kiosco y coja el periódico, en relación a las elecciones del día 24, ¿cuál es el titular que va a leer? Las personas recuperan la política porque yo creo que ese cambio fundamentalmente es que las personas van a convertirse por fin en los protagonistas de sus instituciones, de sus gobiernos, de la política en definitiva. Hasta ahora las personas han sido las atacadas en esta situación, las relegadas a un segundo plano, no se ha contado con la gente para construir la salida de las crisis, todo lo contrario, y será el ciudadano el que haya vuelto a recuperar la política para sí mismo. Eso yo creo que será el titular. Las personas recuperan la política y lo hacen a través de la pluralidad y de una etapa histórica en la política valenciana donde la democracia va a ser en mayúsculas. Eso es lo que vamos a leer el 25 de mayo, o espero, o deseo, o le pido a los ciudadanos que lo hagan posible. Y ahora sí, de verdad, la última, porque se me había olvidado. Hay 1.600 votos potenciales de 1.600 ex-trabajadores de Radio Televisión Valenciana. Y es una pregunta que se hacen todos. ¿Se volverá a abrir? ¿No se volverá a abrir? Pues Radio Televisión Valenciana para nosotros es fundamental, pero no solo por los trabajadores, ni siquiera por los votos que de ellos se pudiera conseguir. Y es porque estamos firmemente convencidos de que un medio de comunicación público es necesario, además teniendo lengua propia, además la Constitución nos ampara a los ciudadanos al derecho a la información, además porque creo que mueve un sector importante como es el sector audiovisual y creo que RTBB volverá y bueno, porque en política esta circunstancia se debe de poner en valor y dejar ese canal now y esa radio now que conocimos oscura de manipulación que hizo y de ruina que hizo el Partido Popular. Esa no será la que abrirá. Abrirá la RTBB plural, de calidad, bien gestionada, libre, los profesionales trabajarán con el criterio profesional, con además un sector audiovisual que tendrá su potencial y será un buen motor de nuestra industria. Esa es la que volverá. Sin lugar a dudas, si de compromiso depende, lo trabajaremos. Cabeza de lista por la circunscripción de Alicante a les Corx Valencianes y al Caldable por compromiso para la ciudad de Elche, Mirella, Moyá, que ha sido un placer. Igualmente, gracias a ti. Y a usted también, muchísimas gracias. Será ya esta mañana a las 8 cuando tengamos la cita con la primera tertulia de la semana. Hasta luego, pásalo bien. ¡Gracias!